¡Madre mía! La gente toda flipada y yo aquí con el Ratchet & Clank 3, eh. La gente flipadísima con el Ratchet & Clank... Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Es la Play 2, eh. Mira, mira, mira que bien se miraba ya para la Play 2, eh. La puta Play 2, chaval. Mira, 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 Ratchet. Mira, mira lo que majo, el ratoncito Pérez este. Mira, mira, es que la Play 2 se veía cojonuda, eh. Es que jugar con una mano es jodido, eh. Mira, mira. A ver. No, esto no se rompe, sí. No, me cago en Dios. Mira qué bonito, eh. Mira, mira. Este es el Ratchet & Clank 3 de PlayStation 2. Una auténtica, bonita, cosa bonita, eh. Sí, pero jugar con una mano es jodido, eh. Jugar con una mano es jodidísimo, sí. Lo he dicho, que es increíble para ser de Play 2, eh. O sea, que mirad esto. En una Play 2. O sea, estamos hablando de una PlayStation 2, eh. Mira. En serio, mira, mira todo. Qué bonito. Alucinante, eh. Que esto lo pudiera mover una Play 2. No, que no te caigas, capullo. Me cago en tu puta madre. No, es jodido controlarlo con una mano, sí. Y mira, mi nave. Ah, qué bonito, tío. Y este, ahora como salió el Ratchet de la Play 5. Como salió el de Play 5, pues quería hacerle mi especial tributo. Vale. Ahí, ahí. Lo he dicho, estoy controlándolo con una mano, es jodido, eh. Bueno, en serio. Mira, mira. Mira, mira, Clank. Tome, sargento. Tome, sargento. Coja mi arma. Ok. Vamos a morir. Vamos a morir. Hostia. Pues bueno, mira, este juego es una gozada, eh. No sé cómo caí, bro. Ok. En fin. Chulo. Chulísimo. Chulísimo.